El gobernador encargado de Nariño, Jaime Rodríguez Torres, y la Secretaria de Equidad de Género e Inclusión Social, Lilian Rodríguez, se reunieron hoy en Pasto con el nuevo representante en Colombia del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, Arnaud Peró, y la también entrante coordinadora regional, Luisa Cremonesi. Hemos hablado también mucho de temas de inclusión social, hemos trabajado mucho los temas con el ICBF y con la gobernación, temas de fortalecimiento de la política pública, de formulación de política pública, en política social, en inclusión social, entonces también vamos a seguir trabajando, tenemos una agenda muy amplia, entonces estamos refrendando con esta visita nuestro apoyo total al gobierno, aquí de la gobernación y al señor gobernador. En este espacio se abordaron temas como la continuidad, y si es el caso, aún un mayor aporte del PNUD al departamento, en temas como la formulación de proyectos, para ser desarrollados con recursos propios provenientes del Sistema General de Regalías, al igual que la Agenda de Paz, proceso que cuenta con apoyo de las diócesis de Nariño, organizaciones sociales y la sociedad civil. Tanto el PNUD como las demás agencias del Sistema de Naciones Unidas y en general la cooperación internacional, destacan diferentes procesos que se adelantan en el departamento y que en muchos casos son referenciados como modelo a implementarse en otras regiones de Colombia. Sí, es un gobierno con el cual hemos trabajado realmente muy a gusto, es un gobierno que ha puesto un énfasis muy fuerte en el trabajo con el Sistema de Naciones Unidas, con una agenda de cooperación internacional y de convergencia, que ha sido reconocido como modelo para el país, entonces obviamente es un socio muy importante para nosotros, y vamos a seguir apoyando y vamos a seguir también hablando bien de esas experiencias y dándoles a conocer en Colombia y fuera de Colombia. Como parte de su responsabilidad social empresarial, Bancolombia entregó, tras gestiones de la Secretaría de Educación Departamental, 40 bicicletas a dos instituciones educativas que se encuentran en jurisdicción del resguardo indígena de Mayasquer del Pueblo Pasto. Como parte de nuestra responsabilidad social empresarial, estamos entregando 40 bicicletas para estos resguardos indígenas, para, digamos, aminorar un poco las distancias y el tiempo que ellos utilizan para llegar a estudiar. De verdad que de pronto no es la solución definitiva, pero sí estamos haciendo presencia y estamos aportando al desarrollo de estas comunidades. Con la gobernación se escogió, digamos, las dos instituciones beneficiadas de las bicicletas y a través de la gobernación estamos haciendo la entrega de estas bicicletas para estos dos planteles educativos. El Secretario de Gobierno Departamental, Jaime Rodríguez Torres, valoró esta iniciativa y reconoció el compromiso de esta entidad bancaria con la paz del país. Valoramos lo que acaba de hacer el banco, le ha entregado a jóvenes indígenas de nuestra frontera, Etnia Pasto, 40 ciclas para que puedan llegar más rápido a sus establecimientos en Cumbal. Igual, esto se inscribe dentro de la lógica del banco de hacer corresponsabilidad social, asunto que está muy bien. Ojalá todas las empresas hagan corresponsabilidad social apropiada. Y se inscribe también en un momento muy valioso en donde las empresas del país, a propósito de lo que está pasando en La Habana, han dicho como empresas que quieren vincularse decididamente a lo de la paz a través de la campaña Soy Capaz. Banco de Colombia es uno de los que está en eso muy valioso, que la empresa colombiana, de todo tipo en este caso la financiera, entienda que los empresarios deben hacer aportes sustanciales a la paz. Y estos pequeños gestos ya van mostrando caminos de lo que debería ser ese tipo de aporte. De igual manera, el gobernador del resguardo indígena de Mayasquer expresó su agradecimiento con la donación y aprovechó para elevar una nueva petición. Estoy muy contento por habernos hecho esta donación por parte de Banco Colombia, por gestión también del doctor Vicente, de Secretaría de Educación. Y pues no solamente Mayasquer tiene las dos instituciones, también tenemos la institución Mayquer, que también cuenta ya una parte de la vía y son estudiantes que les toca caminar tres horas de camino y ojalá pues también nos ayudarán con un bus escolar para esta institución. La donación de estas 40 bicicletas se hizo gracias a gestiones cumplidas desde la Secretaría de Educación Departamental, por directrices del propio gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero. La Secretaría de Educación, por institución del señor gobernador, siempre ha estado gestionando con los bancos, con las entidades financieras, con las cuales tenemos relaciones, que se vinculen dentro de su programa de responsabilidad social y empresarial. Tal es así que en este momento Banco Colombia se vincula nuevamente con la donación de 40 bicicletas. En su momento Banco Colombia nos donó unos kits escolares, nos donó unas aulas virtuales y estamos muy atentos a seguir trabajando en pro de conseguir la cooperación de la empresa privada y la vinculación de la misma para que mejore la calidad educativa, mejore la cobertura y tengamos mejores índices en lo que tiene que ver con la educación en el departamento de Nariño. Con esta donación, Banco Colombia contribuye a mejorar las condiciones de cerca de 500 estudiantes de las instituciones educativas de Tayambí y San Juan, ubicadas en zona fronteriza con el Ecuador, en territorio indígena de los pastos.